Bueno y ocho jefes de estado han sido confirmados por Cancillería guatemalteca a la presencia por supuesto al acto de toma de posesión de mando por parte del presidente electo Jimmy Morales, asimismo instituciones internacionales y de inversión social. Para la toma de posesión de presidente electo Jimmy Morales, autoridades de Cancillería dicen que a la fecha ocho jefes de estado confirman su asistencia, junto a dichas delegaciones arribarán equipos de expertos de entidades internacionales de desarrollo e inversión. Está confirmada también la presencia de distintos secretarios generales y directores de organismos internacionales como lo es el Banco Mundial, el BID, OEA, incluso de Naciones Unidas viene una secretaria general adjunta que a su vez es la directora de la CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En fin, tenemos confirmada la presencia de altos funcionarios, de también varios cancilleres y estamos ya prácticamente preparados para realizar el acto en el Teatro Nacional el día jueves 14 de enero, Dios mediante, a partir de las 15 horas. ¿Cuándo empiezan y llegan las delegaciones? La mayor parte de delegaciones, sobre todo los que vienen en vuelos privados, vienen el propio 14 de enero, con excepción de, entiendo dos presidentes que vienen en vuelo comercial, pero aún está por confirmarse que vendrían desde el día anterior, pero la mayor parte vienen el mismo 14 de enero y se marchan el mismo 14 de enero. Morales dice que dentro de los temas en agenda con las delegaciones visitantes se incluye la migración, economía, inversión y la reciente captura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En estas reuniones bilaterales pues se abordará la agenda bilateral con cada uno de esos países, las agendas son muy distintas y muy ricas, por ejemplo con Estados Unidos, para nosotros el tema más importante es el tema migratorio, con México también hay una agenda muy rica, es un país con el que compartimos no solo mil kilómetros de frontera, sino que con el que compartimos prácticamente la frontera de Centroamérica con el norte del continente y hay una agenda bastante extensa que los presidentes pues espero puedan abordar de manera rápida. Rafael Correa de Ecuador, Juan Manuel Santos de Colombia, Enrique Peña Nieto de México, el vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden han confirmado su asistencia.